¡Suscríbete! Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente a mi que aguanta tu No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa mami así nací No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbre No es mi culpa que yo juegue más Por parte no es mi culpa mami así nací No te miento yo no sé perder Fuck you man Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida que pasa No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Super amado y grita gol No es mi culpa que yo duele No importa, yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó Yo me acostumbré I'm the type No es mi culpa que yo duele Más por parecer No es mi culpa, mami, así nací I'm the type No temiento, yo no sé perder Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré This is fly ball, baby, we're so tight We can't be ill, dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré You can't be ill, you can't be ill, you can't be ill, you can't be ill You can't be ill, you can't be ill, you can't be ill And if I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente En la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita Gol, yeah, sube la mano y quita gol Gol, oh, 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 oh Sube la mano y quita gol Gol, oh, 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 oh Calienta mi yao, I'm the try No es mi culpa que yo juegue más por 5, 6 No es mi culpa mami así nací, I'm inspired try No te miento yo no sé perder, fuck you man Siempre ganó ya me acostumbré I'm the try No es mi culpa que yo juegue más por 5, 6 No es mi culpa mami así nací, I'm inspired try No te miento yo no sé perder, fuck you man Siempre ganó ya me acostumbré Sube la mano y quita gol 薄, oh, 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 oh Suba la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente, para el yo yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Super amado y grita No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa, mami, así de así No te miento, yo no sé perder Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré This is fly ball, baby, we're so tight We can't be ill, dandy, we don't talk, no shit We can give it all night if you'd like Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré We can't be ill, dandy, we can't be ill, dandy, we're so tight